¿Qué más quisieras regresar al tiempo de alguna manera? Ser inmuno en tus ojos que me dominan y de tu belleza. Ah, mírate, te robas mi corazón solo con un sonreír, pero solo con un hombre no puedes cumplir. Y es por eso que solo me vine a despedir. Y ojalá que algún día me supliques regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no soy para ti, lo confieso. Y quizás sientas que te debes por dentro, porque él no te sabe ni un beso. Y en la cama no existe desayun. Pulpable tú, esa no era yo. Tus engaños fueron los que me hicieron.